buenas buenas mi gente bella cómo están todos espero que estén muy bien viernes 29 de marzo 2024 vamos con esta canalización para escorpio sol luna ascendente venimos o marte escorpio te cuento que esta canalización es para toda la gente que está sola o solos y que tenés la playlist para escuchar tú tus signos y tu signo solar y le puedes anexar además ascendente luna venus o marte si no sabes esos datos hay que calcularlo si tenés programas gratuitas en internet o bien puedes contactarte a mi número de teléfono bien tengo tus energías principales y dice piscis cáncer perdón géminis cáncer piscis o escorpio tauro aries y tauro y te cuento que acabamos de pasar un eclipse parcial de luna en libra vamos a hacer un eclipse total de sol en aries que responde energía ya que responde a marte tu planeta regente y lo que tenemos después es que se viene tu luna así tu luna llena así es que ya vamos a estar en el rango de influencia de esa alunación y vamos a abrir con el mes del amor para vos y que es el mes tauro después del mes arias llega el mes tauro así es que ya estamos con energía dan y energía jim bastante con mucha influencia bien bueno yo veo acá que hay al menos tres cartas que me están indicando de torres de cambios muy bruscos de cambios muy fuertes y por el otro lado de retornos esto puede ir para un escorpio que esté en medio de una crisis si de una crisis a nivel emocional con respecto a una relación y además que esté pensando en un posible retorno bueno un posible viaje también me puede estar hablando de viajes así es que no todo el retorno y no todo es pasado bien voy a ir desglosando entonces tengo muchos bastos acá tengo mucha energía de fuego tengo mucha energía de pasión tengo mucha energía de libidinosa por decirlo de alguna manera así entonces hay mucho eros acá veo que estás de alguna manera luchando contra algo desconocido tratando de superar obstáculos un bloqueo que no te deja avanzar hacia una relación donde bueno han habido muchos dimes y iretes pero también ha habido mucho miedo mucho miedo el compromiso que hay veo que acá hay enemigos ocultos entonces puede ser que hagan enemigos es un siete de bastos son rituales de separación es fuego si eso son velas son rituales de separación con esa posible pareja por el otro lado que veo que acá hay muchas ganas de tener éxito de tener gloria de tener de crear un negocio también hay mucho deseo de competencia si hay mucho deseo de avance fíjate que lo que yo veo acá es como mucho optimismo si como querer avanzar querer ir al frente pero para conquistar para llegar a la victoria ok por el otro lado veo que en el medio de todo esto tenemos una torre es decir que acá puede haber un contacto cero acá puede haber separación ya que puede ser que haya pasado mucho tiempo ya ok desde este contacto cero la torre responde a el despertar de conciencia es como si se estuviera cayendo un velo hay algo que vos no estabas viendo y ahora estás como empezando a procesar pero para para qué pasa esto para que logres despertar o sea es como si se rompiera todo el borde de esa torre de la parte alta de la torre y de repente estás apoyados en el borde y te venís hacia abajo te caes y con las manos tocas la tierra así entonces como que hay despertadas y ahí puedes ver la realidad yo veo que estás en esto y que también estás muy confiado en quien vos sos si en que sabes que puedes hacerlo y en que sabes que puedes atravesar este cambio que pasa acá que acá tenemos energías diferentes por un lado yo veo a un paje de oros y por otro lado veo a una reina de oros entonces acá esta torre la ha representado esta diferencia energética veo que una de las dos personas ha estado más en calidad en como en una energía baja en una energía tal vez de amistad de medio al compromiso tal vez si una persona es más joven que la otra y la otra persona veo que está en la cima si veo que es una persona que es muy seguro muy segura de sí misma es una persona independiente es una persona libre es una persona práctica y es una persona que va hacia adelante sí que sabe lo que quiere que va hacia dónde va sabe hacia dónde va un paje de oros es una energía más baja que como que todavía le cuesta mucho avanzar una reina de oros ya está sentado prácticamente en el trono entonces que veo acá que en cuanto a este retorno es energía del carro si es energía de avance es energía de viaje es energía de avanzar de de decidir si de mejorar una situación esto responde energía de misión de vida qué quiere decir el carro te lo voy a transcribir a nivel espiritual para que vos lo entiendas porque yo veo que acá hay mucha energía a nivel espiritual y estamos en un día importante que es un día viernes que responde a menos que el universo acá te ha encomendado una misión el universo te ha encomendado una misión de vida puede ser a que vos seas líder si el carro que vos lleves ese carro a que vos vayas hacia adelante a que tengas un trabajo a que tengas un nuevo proyecto un nuevo emprendimiento también puede ser un viaje al extranjero si un viaje fuera de los límites de tu nación y entonces vos me dirás en los comentarios si esto existe o no pero veo que a través de este avance vos le vas alumbrando también el camino a los demás porque sos vos quien lleva la delantera en esta situación y esto a su vez al ir avanzando te estás liberando también de karma si de energía del pasado entonces yo veo que acá vas a avanzar caballo de copas ya creo que ya con todas las emociones procesadas hacia un cuatro de bastos cuatro de bastos responde a energía de almas o de llamas gemelas y vas a avanzar para que para celebrar algo para celebrar algo para pasar más tiempo con lo que los que vos consideras tuyo puede ser más tiempo con tu familia puede ser más tiempo con tu persona especial puede ser más tiempo con alguien con quien vayas iniciando algo ok porque porque ya caballo de copas ya tenés todas las emociones para con esa persona cuando va a pasar esto esto es muy posible que pase después de un eclipse solar porque porque esto pasa después de un cambio muy grande entonces ahora que estamos en el medio entre dos eclipses como que no es momento muy bueno para tomar decisiones importantes tal vez este avance y todo esto venga después de un eclipse solar vos lo sabrás muy bien pero si acá hay una persona que es como que aparece de repente en tu mente si y esta persona te está extrañando esta persona te está echando de menos es un caballo de copas ok es una persona que te echa de menos que piensa mucho en vos qué más tengo tengo que de repente es que estás pensando mucho es que estás creando mucho es que estás en un proceso de introspección muy grande y también en un proceso de interiorizada absolutamente todas tus energías y sabes sos consciente de que tienes que sacrificar algo para alcanzar tus objetivos me vas a decir vale qué objetivos no tengo ningún objetivo no sé algo acá esto responde energía creativa paje seguimos paje de bastos reina de bastos entonces no sé por qué acá de alguna manera escorpio yo veo que te sentís menos paje de oro paje de bastos no es como que te sentís menos que entonces estás trabajando con esto estás trabajando con esto de la autoestima con esto de la autovaloración estás muy pendiente de cómo le hacen los demás puede ser que acá da una diferencia de edad muy marcada puede ser que hay una diferencia de experiencias de vida muy marcada porque esta persona esta reina de oro vuestra reina de bastos es una energía creadora las energías creativas las energías con poder creativos son energías que generan vida vida responde a venus son personas que generan recursos que generan trabajo que le dan trabajo a las demás personas y que también disfrutan compartiendo con los demás creo que lo que te trae por ahí mucho caos en tu cabeza es que al ser tanta energía creadora y al ser personas tan activas a vos eso te hace como un poquito de ruido porque sentís vos estás mezclando acá lo que es una persona activa una persona que lidera una persona que trabaja con una persona poco comprometida con la relación con una persona conflictiva estás mezclando las cosas y te voy a dejar un refrán que creo que así se va a llamar la canalización al que hace le pasan cosas al que no le ha no hace nada no le pasa nada quiero que se te grabe al que hace le pasan cosas al que no hace nada no le pasa nada si vos te quedas sentado sentada en tu casa no te va a pasar nada no vas a saber si llueve no vas a saber si truena no vas a saber si cae granizo si corre viento no te vas a llenar de tierra el pelo no te va a pasar nada en cambio si vos vas haciendo vas creando vas trabajando vas liderando y vas hacia adelante y obvio que te van a pasar cosas vas a estar expuesto a la lluvia vas a estar expuesto al calor vas a estar expuesto al frío te van a pasar cosas entonces lo vuelvo a repetir como las canalizaciones que grabé ayer para señalar somos todos mandados a hacer somos todos geniales pero para hacer para ponernos nosotros en modo creativo hacer no sé yo ahí me gustaría verlos en medio del partido a ver qué rol ocupan acá veo que hay una persona que tiene absolutamente todas las emociones para con vos esta persona se está conociendo a sí mismo esta persona tiene mucha experiencia está adquiriendo mucha más experiencia pero esta persona también está reflexionando también está interiorizando también está masticando también está tomando decisiones para valerse de sí mismo y de sí misma es una persona independiente es una persona bueno nueve copas no es una persona que tiene es tiene nueve copas para dar o sea tiene una persona que es muy benéfica es una persona muy solidaria muy solidaria es una persona que da es una persona que da para también para recibir ok no es una persona que simplemente se contenta con dar ok necesita también recibir pero veo que alrededor de esta persona hay mucho conflicto y hay mucho caos tal vez eso es lo que vos por ahí sentís alrededor de esta persona hay mucha presión social alrededor de esta persona tiene gente dentro de su familia que son enemigos alrededor de esta persona tiene gente muy envidiosa tienen personas que le están intentando distraer todo el tiempo y que están intentando absorber de su energía todo el tiempo y tiene personas que están evitando que avance hacia lo que quiere lograr ya sea lo que quiere crear haz de oros a ver nueve copas de oros esto habla de oportunidades esto habla de energía de acción esto habla de compromiso esto habla de poner todo el oro si de poner todo todo lo que tiene sobre una relación que necesita que esa relación de frutos que pasa acá que puede ser que de alguna manera esta persona haya estado relacionándose con gente inmadura entonces por eso yo estoy viendo acá muchos pajes porque de alguna manera también está trayendo paje de espada paje de oro y paje de bastos también hay algo que madurar en esta persona porque esta persona atrae gente inmadura fíjate que veo que acá hay diferencia de edad pero tal vez esta diferencia de edad lo que hace simplemente una proyección porque hay algo que madurar todavía en esa persona puede tener mucha experiencia puede tener mucho poder creativo puede tener mucha sabiduría ok pero todavía hay cosas que madurar en esa persona y veo que a través de esta maduración que va a lograr y que va a alcanzar es donde va a comenzar a liderar a través del ejemplo as de oro responde energía tierra ya te nombré los signos de tierra así es que escorpio vamos a ver qué es lo que se viene acá voy a sacar tres cartas más para aclarar qué es lo que va a pasar en esta relación sé que es una relación para solos y solas pero es lo que salió y yo no manipulo las energías si acá veo que algo o alguien está haciendo manipulación energética para evitar un retorno la luna negra el loco el juicio final y el retorno si energía de virgo de energía de los viajes entonces si puede ser que a través de una alumnación a través de un evento lunar a través de algo que vaya a pasar inclusive a través de un viaje llegue comunicación o llegue comunicación para un viaje ok acá estoy viendo viajes creo que es la segunda vez en esta semana que te salen viajes unidos a nuevos ciclos te tenés que cuidar de los eczemas de la piel y te tenés que cuidar de enfermedades en el área de los intestinos del estómago ok mucho dolor de estómago y por ahí muchos dolores de cabeza veo que acá estás con la cabeza muy encendida muy prendida al fuego escorpio es todo para vos si resuena con vos like suscribite si no simplemente soltá y si quieres algo más específico por lógico tenés que ir a una lectura personal felices pascuas que estés muy bien nos escuchamos en la próxima chau chau chau